y y hola que tal gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y que les traigo el día de hoy vamos a estar viendo la nueva actualización de red dead redemption 2 online la actualización de abril vamos a ver si es una actualización semanal o una actualización mensual porque no hay ningún rol en bonificación en esta actualización ya lo veremos más adelante únete aquí abajo al disco del canal que te dejo el link por si tú necesitas personas con quienes jugar o necesitas amigos en este juego y dale like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que te notifique cada vez que yo subo un vídeo de red dead redemption 2 online vamos rápidamente a lo que han implementado este mes o esta semana porque no lo especifica aún colección semanal de madame nazar consiste en dos de copas dos de oros y dos de espadas esta es la colección semanal de madame nazar ubicación de madame nazar está aquí abajo de río bravo para los que quieran ir a comprar lo que ya les diré a continuación establos tenemos en bonificación no caballos de roles y esto quiere dar en claro que no hay un rol en bonificación durante esta semana o durante este mes tenemos en bonificación los caballos de carrera todos los caballos en la sección de carrera nacotas vallo azulejo ruano blanco ruano rodado todos estos caballos están en bonificación los caballos de carreras también tenemos en bonificación y en descuento como están viendo en pantalla todos los atuendos incluyendo los atuendos de roles así que aprovecha si alguno de estos te gusta o te llama la atención puedes hacerte con ellos casi por un 50% de descuento así que aprovecha este mes o esta semana que aún no se sabe también tenemos en bonificación los atuendos de madame nazar los atuendos especiales de los personajes de modo historia como puedes estar viendo en pantalla también están en bonificación también como puedes estar viendo tenemos roba por tiempo limitado sombrero fútbol también tenemos este abrigo everhard lo han metido 75 veces en ropa por tiempo limitado también tenemos el sombrero de galluga que este es un atuendo que nos está regalando rockstar esta semana o durante este mes camisa de diario y ya van a ver cuál es el flow del atuendo que está bastante interesante y es totalmente gratis chaleco de lancero totalmente gratis lo busca en tu catálogo o en tu tienda más cercana también tenemos los pantalones con ampliques por tiempo limitado que los han metido 78 veces también como puedes estar viendo tenemos los pantalones remachados que es el atuendo que nos está regalando rockstar gay durante toda esta semana durante todo este mes ya te lo repetí 50 veces botas ovaladas desgastadas también totalmente gratis y también tenemos las chaparreras todas en bonificación pero nos están dando una que incluye el atuendo totalmente gratis que es esta que vas a ver en pantalla a continuación que es la chaparrera abierta o las chaparreras abiertas esta es la que conforman el traje también tenemos los guantes urbanos que conforman el traje totalmente gratis la verdad es que el traje tiene una estética auténticamente brutal también tenemos este pelicate chocolate que nos los están dando gratis para conformar este atuendo y en la sección de perista tenemos en bonificación tomahawk antiguo tomahawk normal y el revólver de gran apostador en bonificación toda esta semana así que aprovecha también tenemos en bonificación todos los revólveres en la sección de nuestro armero más cercano si ustedes se estarán preguntando titi cuál es el mejor revólver para mí para mí el que más me gusta es el cálter man pero ya saben que para mí los revólveres no son top a ti te pueden gustar pero para mí son mejores las mousers o las semiautomáticas también tenemos en bonificación munición de rifle es la única munición que hay en bonificación también tenemos como puedes estar viendo gratis esto que estás viendo en pantalla la cinturón de cartuchera de pistolero esta que estás viendo en pantalla totalmente gratis para acompañar el atuendo que estamos creando o el atuendo que rockstar games nos está dando gratis también tenemos en series destacadas y series de eliminación por 3 de xp y por 3 de dinero así que aprovecha y eso ha sido prácticamente todo lo que está actualmente en game sin la noticia oficial de rockstar game aquí te dejo en pantalla para terminar así es como se ve el atuendo gratis que no sabemos hasta el momento cuál es el nombre pero la verdad es que tiene una pinta auténticamente brutal para ser totalmente gratis espero que te haya gustado el vídeo si es así dale like suscríbete cuento con tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo aquí abajo en la descripción un comentario fijado te dejaré las bonificaciones extra que rockstar pone cuando lance la nota de parche oficial pero esto que está viendo en pantalla es todo lo que hay en game actualmente en red de online like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo un saludo